¿Qué es Podemos, en el encuentro de Vista Alegre, cuando Pablo Iglesias suelta esta frase a todos los participantes que viene a decir que lo que se trata es de asaltar los cielos, realmente para los movimientos sociales o para la izquierda, o sea, la izquierda más allá del PSOE, el poder, el llegar a estructuras de poder, de administración, en los ayuntamientos, en los gobiernos, en las comunidades autónomas, en lo que fuera, pues era algo así como una quimera imposible, era una especie de viaje a ninguna parte. Entonces, en el libro lo que planteaba era que Podemos estaba rompiendo ese techo de cristal de un sector que proviniendo, o teniendo como un background que provenía de los movimientos sociales y de la izquierda más vinculada al activismo, a las manifestaciones, a la calle, habían roto el techo de cristal que separaba, precisamente, ese tipo de organizaciones de la posibilidad de llegar a los parlamentos o a los ayuntamientos. Se ha demostrado que Podemos lo que estaba poniendo en práctica era algo así como una nueva izquierda, una nueva forma de desembarcar en las instituciones, que tenía varios lugares de aprendizaje, uno muy importante, América Latina, otro, la propia crisis en España, otro, lo que había ocurrido el 15 de mayo del 2011, alrededor del 15M y de la ocupación de la Puerta del Sol y luego de las plazas de muchos países, y realmente ese era el camino que apuntaba ya Podemos que iba a recorrer y que iba a tener cierto éxito. Creo que hay un desprecio original que fue que la clase política española despreció al 15M y eso fue un error de cuyos resultados se entiende la existencia de Podemos. Creo que sin ese desprecio de que se eran perroflautas, de convertir el 15M en algo como de higiene, de seguridad, etcétera, etcétera, que creo que fue muy escandaloso para muchos ciudadanos y muy llamativo para muchos ciudadanos, yo creo que ahí se abrió una brecha que fue muy difícil de salvar para aquellos que condenaron el 15M. Creo que sí, creo que realmente Podemos y en cierta medida también Ciudadanos lo que demuestran es que hay un desembarco de una nueva política en este país y que de alguna forma, el otro día una socióloga decía que era como la política digital frente a la política analógica. Creo que Podemos sí que tiene visos de liderar de alguna forma la transformación del mapa político español, eso seguro porque el bipartidismo parece que ha quedado ya o que ha pasado a una fase digamos histórica y que se abre una nueva etapa y que por otro lado sí que ha puesto encima de la mesa una serie de cuestiones que de alguna forma nadie había recogido. Habría muchas características del votante de Podemos, muy diversas. Uno tiene que ver con la gente joven, obviamente. Otro creo que tiene que ver con el tradicional votante del Partido Socialista y todas aquellas personas que siendo de izquierdas pensaban que la transformación podía venir desde una izquierda razonable y no desde una izquierda excesivamente identitaria, que yo creo que es lo que representa Izquierda Unida de alguna forma. Y esa izquierda identitaria también ha tenido muchas crisis en este país desde los años 70 hasta la actualidad. Y el Partido Comunista ha sido una organización muy conocida por mucha gente que también de alguna forma ha abandonado un poco los paradigmas de levantar la bandera, los símbolos y el himno. Una vez que Podemos ha deconstruido esa identidad, viniendo de la izquierda al deconstruyo la necesidad de que la gente se acerque a mí en base a una bandera, a unos símbolos y a lo que se acerque a mí es en base a un significante, creo que ahí Podemos ha ganado mucho.